La noche amanece, mañez, en el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos y fríos La fortuna se ha reído de ti Y de en un lado, su abendido ha expiado Que no está bajando y desmordido Por el mar con el cielo La luna llena sobre París 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 El mar con el cablass Cada noche ya amanece París Hoy en el día en que todo ocurrió Como un sueño de todo sufrir Como un sueño de todo sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!